Que nadie se entere de mi amor secreto Que a nadie le importa si por tu amor me muero Mis ojos te buscan y sufro sin verte Te miento mi vida, seré indiferente Ahí está la última, no vamos Yo soy el otoño, por la primavera No pueden juntarse el sol y la tierra Para hallar la suerte de nuestro destino Querernos, amarnos, no poder vivirlo Tus celos me matan, mis celos me hieren Amor sin camino, mejor es la muerte Extraño caricia, me abrazo tu aliento Cerrando los ojos, me duermo en tus besos Mi amor no te olvida Y no se resignan Vive de recuerdos Amor de mi vida Mala sea la suerte Nuestro destino Querernos, amarnos, no poder vivirlo Gracias, muy amable En homenaje a todas las madres del mundo Aquellas que no están y las que no están Las que están presentes siempre En nombre de mi hermano, para vos querida viejita Que hubieses cumplido 82 años El día 20 Madre, yo también quiero cantarte Decirte simplemente que todo lo que tengo es por vos Lejos de tu lado la vida me parece tan vacía Te extraño tanto y tanto Y me siento como un niño a tu lado Por eso, madrecita, para vos Para vos, yo también quiero cantar En un rincón del alma Donde las ansias duermen Allí donde el cariño La fe no tiene en fin Formé para mi madre Con sueños y recuerdos Con flores de otro mundo Un mágico jardín En él cantan su nombre Los pájaros al vuelo Noches en que el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Ríe y me llama Y en su jardín Oigo un misterio de cantanas Los lirios de sus manos Abrazan a mis besos Entreaga su enderezo La rosa del perdón Y así el jardín De mi madre Se riega la paz Con el llanto De mi corazón En un rincón del alma Con luces de otra vida Mi madre y yo tenemos Un mundo superior Sus ojos son estrellas De luna a sus cabellos Gardín donde a su reino Solo penetra Dios En él cantan su nombre Los pájaros al vuelo Noches en que el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Ríe y me llama Y en su jardín Oigo un misterio de campanas Los lirios de sus manos Abrazan a mis besos Entreaga su enderezo La rosa del perdón Y así el jardín De mi madre Se riega la paz Con el llanto De mi corazón De mi corazón De mi corazón En noche Primaveran al reflejo de la luna Dibujaba la luna, cantaba mi padre Aprendí en los quebracar, pasar la vida cantando De mis versos ir dejando, cualquiera que dan los palares A orilla del río negro, escuché por mi primera Con dulce, voz verdadera, el amor de una mujer Mientras viva el llevaré, como recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido donde pasa mi bien Tiro el pueblito querido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Por el sol lejano ayer, mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver Por el sol lejano ayer, mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver ¡Eso! ¡Se acaba nomás, muchachos! ¡Sí, señor!